Hola, bienvenidos al Peso del Peso. ¿Sabían ustedes que actualmente en la ciudad de Medellín contamos con 1.035.000 contribuyentes del impuesto predial? Tenemos una cultura de pago que actualmente alcanza el 82% y un 25% de esos contribuyentes en este momento se encuentra en mora con el pago de esta obligación. Si usted hace parte de este porcentaje, la siguiente información le interesa. Para este 2021 y luego de un año de pandemia que afectó fuertemente el bolsillo de los ciudadanos, la Alcaldía de Medellín eliminó las fechas intermedias de vencimiento para el pago del impuesto predial. Pero se avecina el fin de año y quienes aún están en mora, les llegó el momento de ponerse al día y recibir hasta un 80% de descuento en el pago de los intereses. Estamos haciendo una especial invitación a todos los contribuyentes del impuesto predial para que quienes no hayan pagado de manera trimestral o anual su impuesto predial, lo logren hacer antes del 28 de diciembre. Si el pago se hace después del 28 de diciembre de 2021, el contribuyente deberá asumir los recargos por mora. Si usted contribuyente del impuesto predial no asume la obligación antes del 28 de diciembre, pues será abocado a las tasas de interés vigentes para el momento en que entre en mora, que por supuesto será la que fije la superintendencia financiera para el mes de diciembre. Para este año, la expectativa por recaudo de impuesto predial está en 754 mil millones de pesos, meta que ya está próxima a cumplirse. Ya nos estamos acercando a los 700 mil millones de pesos, pero requerimos de la buena voluntad, pero sobre todo de un ejercicio de corresponsabilidad del contribuyente que entiende que todo lo que pasa en la ciudad, que todo lo que nos orgullece de la ciudad, pues se debe básicamente a lo que usted aporta. Los recaudos por impuesto predial le permiten a la ciudad apalancar grandes proyectos en temas de educación, salud, obras públicas, entre otros. Además, hoy día existen diferentes alternativas para hacer el pago en algunos casos sin necesidad de salir del hogar. Entre ellas está la página www.medellin.gov.com, la app Hacienda Med y los bancos aliados. Pero realmente, ¿en qué consiste este beneficio que se le entrega a todos los contribuyentes y qué tan fácil es acceder a él? Pues con historias reales, de una persona que llegó a la oficina a ponerse al día con el pago de sus obligaciones, se lo contamos. Condiciones económicas, dificultades familiares u olvidos, son solo algunos de los motivos que llevan a que una minoría de ciudadanos esté en mora con el pago de sus obligaciones. Inicialmente pensé en tomar una cita por internet, pero me dijeron que no, que me acercara a la taquilla y solicitara el turno de beneficio tributario. Su deuda estaba en 5 millones de pesos. Debía cuatro años de facturas atrasadas. Al llegar a la oficina de impuestos de la Alcaldía de Medellín, se encontró con un descuento en los intereses del 80% y terminó pagando solo 2 millones de pesos. Una de las ventajas es evitar un cobro coactivo, un embargo, que era lo que más nos tenía como preocupados, ¿cierto? Entonces el venir y la verdad no pensábamos que el beneficio era tanto, lo que queríamos era pedir simplemente como un fraccionamiento para poderlo pagar y nos encontramos con el beneficio. Además del beneficio, si no tuviera dinero para ponerse al día, otra de las opciones que tienen los contribuyentes es la de financiar su pago de la manera que les quede más cómoda. Y es que llegó diciembre. Durante estos días muchas personas comienzan a recibir dinero extra, producto de primas navideñas o de liquidaciones. Y por ese motivo, las autoridades hacen claros llamados para que evitemos por estas épocas dolores de cabeza. Discreción y precaución. Con esas premisas, la policía envió un mensaje de alerta a los ciudadanos que por estos días empiezan a recibir recursos que hacen parte de la prima navideña y liquidación de contratos. Por eso, si usted va a realizar algunas transacciones bancarias, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. No retire cantidades excesivas de dinero en efectivo de los bancos. Y si lo hace, no dude en pedir el acompañamiento de su policía nacional. Prefiera las transacciones en línea y entre cuentas. Así que a tener muy en cuenta, no solamente las recomendaciones que entregan las autoridades para cuidar ese dinerito extra que llega por esta época de fin de año, sino a tener muy presente el descuento que hay en este momento en los intereses al ponerse al día con el pago del impuesto previal. Así llegamos al final del Peso del Peso. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. 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 Chao.